¡Escándalo total con el ex de Susana! Huberto Roviralta sabe de polémicas. Es que cada vez que huele tu fijo oscuro, se tira de cabeza con los ojos cerrados. Ahora parece ser que estaría en conflicto por un polémico proyecto inmobiliario. Si tenés que pensar en Roviralta, ¿qué se te viene a la cabeza? Mejor que no lo diga porque vamos sin cana todos. El que se comió el famoso ceniceraso habría hecho un negocito prometiendo construir un barrio cerrado en una zona paqueta de Uruguay. Pero todo terminó siendo un terreno baldío. El ex de Susana Jiménez y la estafa del siglo, 1.5 millones de dólares. ¿Vos viste quién venía, Susana? ¡Sí! ¡Está el Humberto! ¡Por favor, abuela! ¿Cómo te va, Humberto? ¡Por favor! Buenas noches. ¿Te operaron las gargantas? ¡Ay, no puedo! En el año 2013 se embarcó en un proyecto de hacer un country, según sus propias palabras, un barrio cerrado con viñedos y construcciones de lujo. Hoy hay pastizales y ruinas. Se condenó al mencionado a pagar la suma de 203.418 dólares más intereses y 64.294 dólares más intereses a partir de la presentación de la demanda por conceptos de expensas abonadas indebidamente. Después de ver todo esto, desde la producción de La Tarde nos preguntamos, ¿el Uber puede perder gran parte de su fortuna por sus polémicos negocios? Bueno, imagínense que el que tiene mucha información acerca de esta situación es nuestro compañero desde el Uruguay, Gustavo Descalzi. ¿Cómo andas, Gus? ¿Cómo le va? Recuerde que el año pasado estuvimos en Carmelo, en frente a donde estaban los viñedos Ler. Quiero contar que este es un predio grande de muchas hectáreas de la cual la idea de don Uberto era de fraccionar en una hectárea y se lo daba con plantilla, es decir, con viñedos. Entonces usted compraba una cosa maravillosa que era tener su propio viñedo, era un proyecto que se lo había dibujado todo. Una idea impresionante frente a Narbona, brillante. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo le dicen a Uberto allá en Carmelo? ¿Qué pasó? Gran, gran vendedor de baldío, así le dicen por allá por Carmelo. Sí, sí, sí. Cuando usted va, ¿se acuerda que lo mostramos en vivo? Estábamos en frente a Narbona, todo divino, todo precioso, todo crecido, divino, las viñas, así. Y de este lado parecía el desierto del Sahara, todo abandonado, unos cacharros tirados por ahí, los plantines estaban todos medio muertos. Un escándalo es esto. Usted se ríe porque no le vendió a usted el terreno. Claro, es verdad. No nos cerraría ni un poquito. Pero Descalzi, ¿la tierra está? La tierra está, ¿no? La tierra está. Sí, me encuentro. ¿Nos escucha Descalzi? Descalzi me parece que nos... ¿Nos escuchás Descalzi? ¿Nos escuchás Descalzi? No, no, me parece que se nos cortó. Si vendés un club de viñas, tenés que vender el lote con viñas, no sin viñas. No. ¿Por qué? Así es que así. Si vendés un club de viñas y es la tierra, es la tierra. Así fue. Descalzi, espera, un segundo, un segundo. Descalzi, ¿qué pasó? Que en un momento tuviste así como una laguna, ¿qué pasó? No, no, no. Tenía mensajes acá de gente que me dicen, yo caí en esa trampa porque vi el terreno que se vendía en 100.000 dólares, estaba leyendo ahí, 100.000 dólares, se vendía, era una hectárea con 1.000 plantines. Es decir que yo lo único que tenía que hacer era hacerme una casita y a los pocos meses, según la promoción, ya tenía las uvitas prontas para hacer 1.000 plantines. Sí, no, es una ciudad dañosa. La pregunta descalzi a este señor, que con tanta liviandad acusa a Uber, ¿fue a regar los plantines? Sí, exactamente. Muy bien, muy bien, Alessandro. Ya vamos. Agarró la regadera. Pero hay que regarlo 3 años para que te salga una guabuena. A vos te venden un terreno, pensemos, un terreno de una hectárea son 38 terrenos, salen 38 lotes de una hectárea, ¿eh? Claro. O sea, con lo cual, 100.000 dólares pagó 2.000 dólares el terreno, loco, andá regalos plantines, dejate de joder. Andá regalos plantines. 100 lucas, será, ¿verdad? 100 lucas la hectárea. 100 lucas la hectárea, 100.000 dólares la hectárea. Y le digo más, si usted entra en internet todavía hay gente que lo está promoviendo para la venta. No sé si es del propio Huberto. Sí, sí, sí. Ah, sí, entonces. Sí, 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 si usted entra en internet todavía se sigue. Por eso le decía, este señor que me estaba mandando un mensaje había comprado después de este que le hizo el juicio, que le ganó a Huberto por incumplimiento, porque además legalmente Huberto no podía vender el terreno que todavía no estaba autorizado, su fraccionamiento. Gustavo, vos me vas a acompañar. Mucho incumplimiento y mucha ilegalidad. Dígame. Vos me vas a acompañar que Carmelo es tierra de pecados y travesuras. De pecados, sobre todo. Sí, señor. Sobre todo con aquellas propiedades que tienen salidas a lo que es el río. Helicóptero. Aquellas propiedades que tienen muelles, que tienen puertos. Helicóptero. Aquellas propiedades donde se queman algunas viviendas, que tienen hoteles de muchas estrellas y que se utilizan justamente para llevar parejas paralelas. Que los terrenos lo pagaron dos mangos con su cuenta. Y entonces, exactamente, es tierra de negocios sin luz. ¿Qué significa? Todo va mejor si está a oscuras. Entonces, cuando se hacen los negocios, te venden platos voladores. Escuchame una cosa, de ahí a comprar un lugar y que no haya nada. Pero pará. Cuando vos compras muchas veces, no te venden lo que vos estás comprando, te venden la carita. Igual adhiero a algo, adhiero a algo de lo que dice Luis, sobre todo a la parte de clandestinidad. Mucho helicóptero viaja. Y claro, claro, hay alguien que... Terneros tirados de helicópteros, ¿no? Y cosas que después no se logran explicar. Ahora, ¿quién cuida? ¿Quién es el gran cuidador de todos esos secretos? ¿Cómo? Digamos, ¿quién cuida todos esos secretos? Solo una cosa, andé y preguntale a Susana si Carmelo es una tierra querida por ella. No. 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 No, pero además le voy a decir por qué no, porque cerquita de Huberto está el terrenito de Celasco. Claro. Y ahí es donde dicen algunos, Mecha pasó años o tiempo muy triste, muy triste porque la relación estaba quebrada y muchas veces ella como que aborrecía ir al emprendimiento. Carmelo. Y le voy a decir otra cosa, que no te escape, hay un libro que yo leía cuando era chiquito que era la Isla del Tesoro. Que no te escape, que haya alguna excavación con algún baúl, con alguna pertenencia. Susana, va, heredó. ¿Cuántos? ¿10 millones de dólares? 10.5 millones. O sea, que ese 1.5 millones que nos están reclamando. O sea, que ese 1.5 millones de dólares. O sea, que ese 1.5 millones de dólares. O sea, que ese 1.5 millones de dólares. O sea, que ese 1.5 millones de dólares.